Acá estamos en un nuevo video en el canal de Michael Gutiérrez, La Fuente Confiable. Me llego. Aquí comprando otra vez, por favor. Otra vez en el mismo lugar. Me llego. Otra vez ahí comprando bajo lo que son mis zapatos, ¿verdad? Y mi ropa que me mandó ahí la amiga Anónima de México, ¿verdad? Que así podía que se le mencionara en los videos. A ella agradeciéndole a ella, ¿verdad? Le agradezco de corazón, ¿verdad? De mi parte, pues, me fumo contento, ¿verdad? Que sí, como ella dice, va, que son de... Que le han agarrado a vos un gran cariño. Y aprecio a vos como parte de su familia, prácticamente, a vos. Y igual ahí, ¿verdad? Y le agradezco a ella, ¿verdad? Y nuestro corazón que Dios la bendiga y la proteja. Que se quiera que se encuentre, ¿verdad? Y como decíamos, en los otros videos, ¿verdad? Que Michael no anda ahorita con nosotros por motivo de que nos tuvimos que separar, ¿verdad? Hoy se divorciaron todos. Hoy, todos. Se nos apartaron. Porque ni sabemos ni cómo le está yendo a él por ahí. Y él sabe cómo nos está yendo a nosotros, ¿verdad? Pero sí, ya nos mandó audio, ¿verdad? Sí, ya venimos a ver aquí lo que es la ropa de los zapatos y los tenemos que ir a ver a otro lado, ¿verdad? Porque es a otro lado. Es a otro lado donde se van a ver o solamente que le preguntemos al muchacho que vino a enseñarle los zapatos de Choca. ¿No te acordaste ese día, bro? No, ya no. Que le trajeron un ramiguita, el zapato de Choca. No me acuerdo, bro. Bien, le vamos a preguntar al chavo o al muchacho. Y que sí, bro. Pues la cantidad que me dio Michael para gastar, ¿verdad? Son 500 quetzales, ¿no? Bombón, dijo aquel que ya nos acostumbramos. Estos son los bombón, ¿eh, hombre? Sí. Son 500 quetzales, ¿verdad, vos? Sí. Que me mandó, aquí está el dinero, ¿verdad? Que eso fue lo que me mandó la amiga anónima de México, ¿verdad? Que Dios se lo multiplique, ¿verdad? A ella, ¿verdad? Y que Dios le derrame muchas bendiciones, ¿verdad? Sí, sí, ¿verdad? Y donde quiera que ella se encuentre, ¿verdad? Porque, como decías, ¿verdad? De que ellos dejan de comprarse algo, ponerse, vamos. Por estarle a mandarnos a nosotros, ¿verdad? La verdad que sí, le agradezco bastante a ella, ¿verdad? ¿Del mismo pantalón vas a llevar? O esta vez diferente, ¿verdad? Ahorita son 28. Ah, ahorita hay otro colón, mira. Muy poco. Pues sí. Ah, pero solo el mismo, ¿verdad? Mira, ropa. Sí. Y le pregunté a Michael, ¿cómo había dicho ella? Ah, ese no está tan rojo, mira. Vamos a ver. No tengo, ¿verdad? No. No, no va. Sí. Un 28. Y las camisas no. Bien. No las. ¿A mí de botón no pago para allá? No, de botón no hay. Y otra cosa, el chavo de los zapatos, ¿será que no los puede llamar? Sí. Va, pues ya te lo pusieron bien todo, porque ya zapatos, camisas, de todo. ¿Te gustó lo fondo no tener? Sí. ¿La tana? ¿Esta es como recorta? Sí, hermano. ¿Querita si te vas a poner bombón? Mirá, mamá. ¿Cuál pantalón te vas a poner bombón? Vamos a ver cuál es esa. Ah, sí. ¿Y te gusta usar de esa, vos? Bien, suponito. ¿Y no tengo, pues? Yo nunca te he visto con una de esas. ¿O bien? ¿Bien? ¿Una... ¿Una jayana? Grisita no. No, no, azul. Tengo una celeste, una blanda y una como subita. ¿Hawaiana será graniza? Sí, así le llamo. A ver si te queda también. ¿Se tomó la gran molestia? ¿Vas a demandarme para el mismo lado? Mira. ¿Te queda? ¿Eh? Pues sí, sí te queda. ¿Vas a tener un solo fondo? No sé cómo te parece a vos, pues. ¿Está mejor esta, ve? ¿Está mejor esta? ¿Esta, vos? Sí, esa. Pues sí, no hay más el de los zapatos. Decirle que me traiga zapatos pilares, la maltos. Número 38, 39. Pues sí, bombón. Hoy sí, bombón. Buena ropa, mira. Calidad, ¿verdad? Sí. La vez pasada lo mandaron también para... Sí, igual. Para tres mudadas, vamos. Sí, tres mudadas. Para tres mudadas y los pares de zapatos. Mira, ahorita otra mudada, cuatro. Ahorita otra mudada, vamos sin zapatos, porque quieren que estrenen mañana. Ah, sí, pues. Sí, así le dijeron a Michael, ¿verdad? Que me la compraron unos días antes de la boda, ¿verdad? Para que estrenen también, que me quieren ver un guapo. Un guapo, bombón. Sota, ajá. ¿Zapato, Gregoz? ¿Sí? ¿Zapato? ¿Zapato? ¿O calzado? ¿Quién sí? ¿O ustedes? ¿Timberla? ¿Timberla, mamá? No, 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 no. Voy a crecer un poquito más. Todo lo sabes. Mira, pero está manchado. Ajá. Manchado de qué? Uh. ¿Será que sale, güa? Sí. Mira que tiene lejos. Mami. ¿Timbe? ¿Y el color? ¿Timbe todo? ¿Timbe todo? ¿Timbe todo? ¿Timbe todo? No se mira casi, güa. No, güa. No. Un trato no te lo traes para sacudir, no más o menos. Por favor. ¿Qué tal es de vos? 38, 39. ¿Qué tal es de grande? Está. Ven y agrape. ¿Qué le dijo? Ya vale. Paga. Ya le salió. Ya. ¿Cuál pantalón, pues? Negro. ¿Qué más? Negro. Azul. Para ese color... Sería un azul, va. O un negro. Un negro. Un negro. Este. Para este. ¿Ya solo te faltan? Dos zapatos. Sí. Falta dos. Siete. Vamos a salir. Vamos a la jugada. Bueno, no hay tres. No, no hay. No hay. No hay. Sí. No hay cuatro. No hay cuatro. No hay cuatro. ¿No? Para gotas. Porque vale más. Sí. ¿Y aquí más? Aquí, dame lo más. Una camiseta. Simón, bueno. Una camiseta, pues. Puedes ponerme ahí abajo. Venden camiseta ahí vos. Es curada. ¿Ya sabes si te vas a poner la camiseta? Sí. Digo chocas en mis boxes. Vos todos crees que te compremos el día este día, mamón. Sí. Esa es muy grande, mamón. Sí. De vestido me han quedado. Este. Entonces avanza. Ahí vienen los zapatos. ¿Qué tal el chilo? ¿Qué pasó desde ahí? Sí. ¿Dónde estoy? ¿Usted es el que ya va? Ajá. ¿Pero usted pasa ahí? Ah, sí. Lo que pasa es que estábamos comprando. ¿Qué? Viven. Ahí los zapatos. ¿Qué? ¿De verduras? Estábamos comprando. Esos son vos. Sí, estos son. Mira, ese es el color. El negro no tiene... Ajá. El negro no tiene esto. ¿Tú negros? ¿Quieres los dosos? El negro. O otro zapato, pero este está como manchado. Sí, como están afuera. Sí, hombre. ¿Tú conseguiste otro zapato? El negro. El negro. ¿Sabías cuánto entonces se hizo? Centro. Estaba abajo. El negro se fue seco, pero no se dio la vida. ¿Sabes qué? ¿Ciento cincuenta, dijo? Sí, cincuenta. Pero es muy chiquito. Los zapatos partían así. Ah, los zapatos, sí. Los zapatos, sí. Pero, como le dijeron, querían comprarlo. Sí. Para comprarlo. Lo que yo quería comprarlo con tu padre. Tenis. Sí, pero... Sí, pero... Sí, solo. Entonces, vamos a dar tiempo que vengan los zapatos chiquitillos. Los zapatos que no duelen, va, va. Vamos a dar tiempo ahí. Bueno, pues entonces ya vinieron los zapatos. Puchicabos. ¿Vos será que me irán a cargar esto? Son muy grandes, miro. ¿Qué guapo? ¿Ese es treinta y ocho? ¿Ese es de crisis? ¿Estaba manchado? ¿Cómo? Treinta y ocho. ¿Rofino? Bueno. Medítalo, pues. ¿Y a cómo te lo haces esto? ¿Cierto nobel? ¿Hm? ¿Cierto nobel, papá? ¿Cuántos no gustan? Uno, sesenta. Dos, tres. ¿Están chingones, vos? ¿Ven? ¿Ven y te quiero ver de aquí, hijo? ¿Tal vez, vos? Ya vamos a los que sigas, mirá. Pues sí, te queda de calidad, vos. ¿Oye, cuánto? ¿Pero con tu camisa? ¿Tú miras que ya se me queda gratis? ¿Es porque ese es así? Yo te digo, porque ya de güirito usaba de eso. Yo cuando estaba más chiquito usaba de eso. Para pegarle a los güirito un ñacazo en las rodillas. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Tú miras que lo he puesto? ¿Qué es? ¿Tú miras que les gusta? ¿Los treinta? ¿Quiénes treinta? ¿Los más? ¿Los más? Yo quiero que ya te va a tener una chita de más. ¿Será que...? ¿Fíjate que me cargo un plomo, güey? Es normal. Es así, esos son así. ¿Es normal? Viene para que el cabrón está listo. Como mierda. Acabando. Acabamos de 50. Vamos a hacer los negocios. Lo que pasa es que están allá. Están tirando por la joyería. 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 Ya fuimos a comprar este zapato. No. El patrón me dijo que el chino andaba. Solo compro medio. pero yo si te vine a comprar la vez pasada para la unidad fue que me dices un zapato 39 y uno 38 te acordas de los blancos y después le dices a cambiar gracias chino bueno entonces ya hizo su compra gracias ahí nuevamente a la amiga anónima de México que ella es la que siempre me ha estado apoyando igual hay otras personas ahorita la semana pasada me mandaron para comprar dos padres de zapatos y me mandaron para comprar tres de lados fueron las aquellas 600 que salen yo lo único que les puedo decir ahí les agradezco de corazón la verdad que si si les hemos caído bien al público si nos apoyan lo que es en esa manera yo les agradezco oye gracias a Dios que les dejaron muchas decisiones no se los voy a poder yo pagar bueno pues entonces aquí dejamos este video nos vemos hasta la próxima